Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video El día de hoy es el golpe a paleto Y nuevamente se están peleando estos dos Bueno, parece que ya sabemos que no es nada loco, pero Ok, se están peleando porque se llevó a Patricia O Patricia, como quieren decir Esto debe estar bien tranquilo Hola Franklin Y dale combrad Ok, ok Ok, los tres chiflados Un ex ladrón de Liberty City Este Paki Por ahí en el video pasado comenté que tenía una sorpresita Y tiene que ver con Paki Nunca he sabido decir su rapido Paki McCreary McCreary Algo así Pero bueno Ya me acordé de este diálogo Me voy a callar para que lo escuchen Es bastante bueno Bastante bueno Vaya, bastante experiencia Escuchen, escuchen lo que va a decir ¿Sabes lo que? Mi primer trabajo no es tan interesante Creo que estaba mirando para mi hermano En junior high Lo que es interesante es mi mayor trabajo El Banco de Liberty City Ah, mierda, sí He oído que eres parte de la crew que tomó eso Me voy a la crew Me, mi hermano Derek Dios, su alma Mi amigo Michael Dios, su alma Y otro chico Nico Que probablemente muerto Ellos muertos Debe ser jinxed ¿No? Todo lo que sé es que vivo para contar la historia Nos fuimos Mi amigo Michael Seguimos Me saco el héroe que hizo Luego nos sacamos el bulto Y sacamos el dinero Y nos encontramos La mitad del LCPD Que vienen Los policías están fuera Están en la calle En las alleys Están en el subray Nos siguen Ok, ok Para los que no saben Aquí Se los repito Estuvo en Grand Theftauro 4 Y Este Nos estaba narrando algo que hizo Durante Su estadía en Liberty City Así que Por ahí va la sorpresa que les tengo Realmente espero que les guste mucho Porque ya estoy muy muy emocionado De lo que se viene al canal Una vez hayamos terminado Grand Theftauro 5 Como se hace raro Y no me confuso Y no me confuso Con los detalles De su primer trabajo de bancario ¿Cómo de tú? ¿Por qué no tú te compartir con el grupo? ¿ 살� un lado? ¡Me estoy aquí! ¡Me askedo las facturas! ¿Los pedidos? ¿Los centros de国? Se me ha venido Ayer Ayer Llevo Ayer 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 Estoy aquí, voy a retrasar las facturas. ¿Los tiendes en el lugar de caja de dinero? Yo entré, tomé por 8 mil. Se salió. Ha, ha. Es un poco más complicado que eso, ¿no? ¿No es un tío? Tal vez que me conocí a ese tipo. Tal vez que me pidió. Tal vez que te hiciste 6 meses. Tal vez que yo estaba en 4, y esos niños es por eso que no nos dejamos noticias. Esos niños es por eso que no te robes a la gente que sabes. Ha, ha, ha. Agh. Franklin, Cher. Yeah, come on, kid. It can't be worse than Trevor's. All right, man, shit. Okay. The score was like 2 stacks, man. 2G, take home on your first gig. Fuck, that ain't bad, man. Man, the whole score was 2 stacks. Only I didn't see none of that shit. Diedpack went off home. Money was useless, Dean. Diedpack. Eww amateur. I knew I should have had to be a shit. Hey, Frank. Franklin, we all got to start somewhere. Last time I'll tell your ass something. Ow, come on. Don't be so cool, man. Learn to laugh at yourself. You're in danger of turning into this man. Who, me? Yeah. Eww. You wouldn't laugh, wouldn't hang out. All right, Frank. We're gonna drop you up here, okay? When you hear it kick off, get ready because we're gonna want to go ASAP. I'm gonna get away, man. I'll do it. Okay, 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 vale. Vamos a dejar a... Franklin. Franklin. ¿Sabes dónde están? I'll bring a die pack just for you. Le sigue haciendo burla. Este... Ya llegamos a paleto, chicos. Vamos a robar el banco. Ya dejamos a Franklin en el punto estratégico para que se encargue de la huida. Así que... Pues ya nomás queda... Quede ir al banco. A ver cómo sale la cosa. Solo quiero decir que este pequeño pueblito va a arder en llamas. Ok. Ok, ya saben. Si los apuntamos, pues los intimidamos. Y tenemos que esperar que se encarguen de la caja fuerte. Ok, te ocúpate de la gente. O sea, me está pidiendo que otra vez me cambie a Michael. La puerta se verá si la... Si la pateas. Ahí está. Ok. No sé por qué ni le voy a la... No sé por qué ni le voy a la... No sé por qué ni le voy a la... Fuera, puercos. Ahí dicen al sheriff. Todos son se confirmaron. Uf. Ya fue avisada la policía. Así que... Ahora sí el tiempo lo tenemos contado para agarrar todo lo que podamos. En esta misión, chicos. Dependiendo de los balazos que reciban. Se da el dinero que vayan perdiendo. Entonces, pues... Mejor que no nos den, ¿no? Así que vamos a tratar de evitar los balazos a toda costa. Ahí está el material militar que robamos. Hace como dos misiones. Atrás. Uy, uy, uy. Ok. Esto es una locura, como podrán ver. Abajito de donde puedo cambiar de personaje. Ahí está el dinero. Por cada balazo que vaya recibiendo, pues iré perdiendo... Algo de dinero. Así que como les digo, es mejor... Evitarlos a toda costa. No lo veo. Ahí está. Tíralo, 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 tíralo. Ahí está. Mejor de una vez les dispa antes de que se hagan el coche. Ah, perdón, señora. Perdón, perdón. No van a poder seguir por aquí, amigos. Ok, entonces... La huida... Se acaba de ver frustrada porque, pues... La policía está... En la bahía. Dispararle a la cerca para resguirla. ¿Cuál cerca? Ah, esa, 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 esa. Ah, yo quiero ver en los suaves. Afuera. Ay, ok, perdón, si estoy callado, chicos. Que estoy aquí concentrado. Vamos, vamos. Estamos haciendo un cagadero. Que guau, eh. Creo que es de los golpes donde más desmadre hacemos. Yo creo que ni en la joyería hicimos... Bueno, no. Más de chiste hicimos el desmadre que estamos haciendo. Ay, un helicóptero. Le tiro, le tiro, le tiro, le tiro. Ahí está. Creo que para que puedan... O sea, un punto de los necesarios para poder completar la misión en oro... Es gastar muchísimas balas. De hecho, no se preocupen por las balas. Es... Es algo necesario, pero no me acuerdo cuántas se tienen que gastar para poder tener ese punto. Ok, fuera este jeep de una vez. Sáquese. No sé que acabo de explotar, pero muy bien. Más soldados. Le estamos dando con todo, eh. Y vámonos con Franklin. A ver qué... Qué acontece con este joven. Ay, Dios mío. Yo creo que... Si vamos a velocidad constante, llegamos mañana o pasado. Ok, ya tenemos las cinco estrellas. Fuera, 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 fuera. Ah, me atoré, me atoré. Qué te atoré. Ya. Perdón, perdón. Perdón, los gritos de... De hombro. Es que me... Me atoré. Ok. Sinceramente no creo que haya sido la mejor idea de vehículo. Ok. Ok, ya. Ya vamos llegando. Neta que incongruencia el venirse con una... Excavadora. Pero bueno, sin comentarios. Ve a la parte. Ok. Ok, sinceramente ahí no sé cómo es posible que no nos haya dado el tanque, pero bueno. Tenemos que tomar un tren. Ve al andén del tren, ok. Aquí lo voy a hacer en primera persona, porque la neta yo siento que se ve más chido. Ay, no. Ese es un civil. Perdón, perdón. No sabía qué. No sabía qué escoger. Ok. Fuera. Fuera. Ah. Vamos por... Vamos a mejor cubrirte, Frank. Ok. Ya ven que este Frank King no tiene... Pues el traje militar, así que... Pues es mejor irlo cubriendo. Que digo, también con el arma que tenemos... No hay nadie que nos haga competencia. Ay, creí que no podía correr. Ay, creí que no podía correr. ¿saben? esto es algo que me gustó, la mira es este, que sea nada más un puntito porque hasta donde recuerdo en el Grand Astauro 4 era como que un circulito, entonces se veía como que más estorbosa o menos estética bueno, o sea estaba chido porque te demostraba como que la vida al que le estabas disparando pero siento que esta mira como que estorba menos ¿qué ayuda nos sirve? ay, ok, ok, ok perdón chicos, si vieron un pequeño corte es que ya saben, hashtag México y pasan un chingo de señores de los tamales fuera de broma pasaron uno, dos, pasaron tres y uno pasó dos veces, neta que es muy odioso cuando alguien está tratando de grabar pero bueno y en medio ahora pasa creo que el de las alitas, entonces a ver como le voy para grabar ok, ok nosotros continuamos aquí get up y listo pudimos retener al ejército en lo que pasaba el tren y pues ese fue el golpe el golpe a paleto ya ven que nuestros amigos federales necesitaban el dinero para que después hagamos un asalto a no sé quién y bla 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 easy, easy i'm a friendly agent sanchez a very own corrupt g-man in training you gotta be careful buddy, alright because they are looking around these trains for illegals and if you're mistaken you'll be shot, amigo very amazing if you expect an imp2 to bring you up you're gonna be disappointed home right back at you got the money everything we got ok and here's your cut considering present scrutiny on public worker remuneration this is a big win oh yeah it's a big win whoo monster que decir al menos supongo que está libre de impuestos no ok 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 pues bueno chicos nos quitaron más de la mitad de las ganancias que se le va a hacer y pues ese fue el golpe a paleto espero que les haya gustado ya saben por favor dejen su like compartan el video suscríbanse si no lo están ahí abajo está el botón para suscribirse y y pues ya ya saben que pueden comentar lo que gusten alguna sugerencia no sé algún juego que les gustaría ver algún cambio en cómo grabo cómo comento no sé gameplays más largos más cortos de aquí de todos acepta pero bueno nos vemos en el siguiente video chicos cuídense bye bye